¿Qué sabes de México? ¿Un cubano qué sabe de México? Un chileno. No sé, algo así. ¿Te llamo la leche, Marquito? No. Marquito, la leche. Yo no te voy a preguntar. Eso se llama malo. Marquito, la leche, Marquito. Marquito, la leche. ¿Le gusta el picante? A ver, a ver, espérate. ¿Pero le avisaste que estaba el chileno? Le avisé que picaba. ¿Por qué? Yo también. Siempre. Uno, dos y tres. No pica. No pica. ¿Y por qué tú no pruebas? ¿Y por qué no pruebas? A ver qué tan mexicano que está pasando. Primero él. Primero él. Vamos a probar los tres juntos. Pues la polémica aquí. Un mexicano que no tolere eso, señores. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues otra vez un video en La Habana, Cuba. Pero ahora seguimos con nuestra amiga Lenita Canal. Que es el canal de ella. Y pues aquí estamos en un barrio. ¿Cómo se dice? Un barrio. Un barrio cubano. Sí. Diferente a los que he visto. Uno de los barrios que está bien cerca al estadio de La Habana. El estadio famoso. Había muchos deportistas. Sí, claro, claro. Y pues muchos niños ahorita que están bien. También. También muchos niños. Me hubiera traído todos los meses para acá. Pero bueno, ya se va a dar otro día. Y pues nada, aquí vamos a que prueben ella y un amigo de ella, Marco. Marco Cabreros. Pues algo picocito de Ada México. Y aparte, unas cosas coreanas que no sé si no es normal que lleguen aquí. No. Nunca lo habías visto. ¿Nunca lo habías visto? Nada más. ¿Pero en videos? Sí, en videos sí. Como en las redes sociales y eso sí. ¿Has visto las caras que has visto? Sí, ya he visto. A ti te gusta hacer no sufrir a nada. Yo te di a probar dulces ricos, cosas dulces. Y él me trae a probar aquí cosas picantes para hacerme sufrir aquí a uno. Pero bueno, es que aquí nosotros estamos a la cuestión de la picante. Wow, ¿no? Pero tú vas a verlo porque con tu novio mexicana, ¿no? Sí, un poquito. Pues ya has traído muchas cosas. Como la Valentina que ya eres fan. No, ya la Valentina no me pica. El tajino. Sí, pero el tajino no pica. No pica. Pero bueno, vamos a preguntarle a tu amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien, todo bien. La primera impresión está aquí. Que no pica, de hecho. ¿Pero ya lo has probado antes eso? No, es la primera vez que yo como picante, porque yo aquí no como picante de ningún tipo. Y bueno, lo he probado por Lernita que me ha hecho varias mardaras. Bromas. Ah, sí, sí, sí. Mucha broma con el picante y ya saben que yo no soporto, pero bueno. Vamos a probar, vamos a acercarlo. Es el cubano lo único que le haces. Si tú no te das cuenta, él sabe que no soporta el picante. ¿Y qué va a hacer? Probar ahí picante. Bueno, te haces arriesgado. Es con el que hay que conocer. Así mismo. Está bien, está bien. Y me cuenta que es también donde tú vives. De Santiago, sí, los dos somos de allá, de Orión. Porque si no vieron el video pasado, ella nos contó un poquito de que es del oriente de Cuba. De Cuba. Por eso habla diferente, más como dominicana, dice. Sí, exacto. Según mis seguidores, sí. ¿Según los seguidores? Sí. ¿Por qué tú no detectas? No. Y él, por ejemplo, tampoco. También habla como yo. Sí, yo hablo como ella, lo que ella llevó un poquito más de tiempo. Y entonces, ya se obligó a tener que pegarse un poquito lo que es aquí en Habana, que es diferente. Sí, y bueno, pues aquí nada más para presentarles que eso creo que no lo había probado ella porque su novio mexicano, Roberto, te damos, ¿no? Sí. Pues lo había traído Taki nada más. Pero Dinamita no te había traído. No. Y el Tabrita, que es estabanero, aunque espero que no se haya hecho polvo porque ya con tanto viaje. Y esto es lo que muchos hacen videos y que una vez hicimos allá en el pueblo, la comida coreana. Creo que sí es ese, porque si lo pedí. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y aquí está, para protegernos después. Para protegernos después. Para después, ya uno está preparado, hemos buscado medicamentos. Es que aquí tengo un nylon completo de medicamentos por si acaso nosotros acabamos muy mal en este video. Y pues bueno, vamos a matar varios pájaros de un tiro como, pues esta es una casa cubana también. Sí. Una casa cubana en el barrio, en el cerro se dice. Sí, el cerro. El cerro, entonces pues así nada más, así rapidón. Ahí está, ya la veo. Sí, puede pasar a la cocina. ¿Tú grabas siempre aquí, no? Sí, sí, en el problema. Entonces pues eso sí. Ya han conocido varias, varias casas cubanas con unas tres que hemos ido. Así rápido nada más. Y bueno, muy bonita, muy linda. Y... Debo decir que no todas las casas cubanas son así. El dueño de la casa la tiene bastante bonita. Yo vivo acá rentada. Normalmente todos los jóvenes que nos independizamos a esta edad, vivimos rentado. Entonces yo vivo rentada. Marcos también vive rentado. Y bueno, así es. Y así el dueño la tiene, bueno, tiene la casa bastante, bastante bonita. Y a mí me toca entonces cuidarla. Ya está nervioso, ya está nervioso nuestro amigo. Entonces, a mí había un placer en verdad estar por aquí. Muchas gracias por estar aquí tú también. Yo les dije, háblale a tu amigo para que se presente porque me habías contado de él. Sí, claro, claro. Ese es mi fiel acompañante, mi fiel compañero de todos mis videos. El rabo. El rabo. La cola. La cola, la cola. La cola, aquí el rabo de otra cosa. Ya. Sí, entonces muy, muy dichoso de que me hayas abierto las puertas de tu casa y esa confianza. Y en verdad, pues, ahora sí que como estamos en el mismo sentido de los videos, así más o menos ya sabemos cómo está todo. Sí, claro, claro. Entonces, pues, comenzamos con los dinamitas. Lo menos picante, vamos de lo menos a lo menos. Sí, los dinamitas. Bueno, ya. Ella probó. Pero dijo que picaba. Eso no pica. Sí. Para los mexicanos, ¿qué como ven? Los taquis guacamole pican? No, eso no pica. Bueno, para mí no pica. Para él sí pica. Para mí sí pico. Se me ha pasado un poco, pero voy a empezar con este y si me puedo mantener en este, yo puedo dejar que usted continúe y ya yo me mando a poner. Entonces, cuando tenga que probar este, está aquí. Entonces, no te lo recomiendo, la verdad, porque este sí pica. Yo creo que este es el que más pica de todos los taquis. Bueno, de todos los taquis yo creo que sí. Sí. Pero no hay taquis también fuego, ¿no? Sí, rojo. También. Dios, déjame ver cuáles tengo ahí. Espérate. Sí, sí, sí. Que yo tengo una. Muy bien, muy bien. Ella quiere acabar conmigo. Ya lo sé. Eres mala persona. Te conozco. ¿Cuáles son? Porque ya tengo acá. A ver, a ver. Ah, mira. Ah, esos sí son, ¿no? Los juego. Tengo este que dice dragón. Y ese que, ese me quedó lo otro. O sea, no todos los cubanos tienen la dicha de poder tener así, pero ella, pues, por el novio que le trae, pues. De hecho, personalmente yo nunca había visto todo eso. ¿No había visto todo eso? Nada, de hecho los taquis los vi, solamente los he visto en comerciales. Y yo tenía muchas ganas de comer unos taquis, de verdad. Además, yo tengo seguidores que me consienten mucho de México y me mandan paquetes ellos con dulces y muchas cosas, sí, para que yo probando cositas mexicanas. Tengo muchos dulces mexicanos también yo ahí. Ah, sí, sí, sí. Y ahí está mi consentido, que es el que yo le doy. Él ha probado todos los dulces mexicanos que me han traído. Ah, sí. No, pues, con razón de diferencia. Ya hay un mexicano y ya lo trae otra vez. Y luego lo estoy formando para el futuro mexicano. Está muy bien, muy bien. Entonces, ¿ya probaste ese ahorita? Sí, ese. Yo soy más de Europa. Funado por los seguidores de México. Voy a probar este, ya lo probé ya. Me picó y quiero mantenerme aquí. Ok, ok. Igual hay de pedacito nada más. ¿De pedacito o de pedacito? Sí, es una pizza, es una pizza. O sea, ¿qué es lo que te provoca? Sabe bien porque, no sé, es un polvito que tiene, ¿cómo se puede decir? Sí, es como un sazonador. Un sazonador que es el que se siente que, ya está rico. Me siento un poquito con la lengua, un poquito entumecidita. Pero no es mal, estoy bien. No me está matando. Y luego es como, dices que es adictivo, ¿no? O sea, que quiere más. Es adictivo, sí. Realmente probé uno y ahora me da deseo de seguir comiendo. Y el problema de picante es que una vez que aprendes, entra al dicho, entra al dicho que yo no lo creía. Y yo dije, como alguien, de que si no pica no sabe. Ya yo lo aprendí. Señores, si no pica, no sabe. Es verdad. Y es lo que estábamos hablando la otra vez. Que ya hasta un espagueti o alopecia. Exacto, ya yo siento que si hago un espagueti, me lo como normal. Algo le falta. Sí, le falta algo. Le echo un poquito del picante que tenga ahí en el frío. Se está mexicanizando. Ya, sí, ya. Urali, güey. Pip. Ella quiere obligarme a que yo coma cosas mexicanas. Claro. Pero me mantengo con la Nutella. Sí. La Nutella. Me mantengo con la Nutella. Pero ahorita, pues, la pasaste con esa. Bien, bien, bien. Acabo, hay tiempo, hay tiempo. Tengo estas. Ah, ah. Tengo estas. Esta es una taquera. Tengo estas. Esta es una salsa taquera. Esto no sé si sea salsa. También tengo esta. De chipotle. ¿Cómo no? Ah. De chipotle. Esta también es taquera. Ay, no había visto salsa en estos días. No es que no hay chile. ¿Me permite darle un traguito? Porque estas son salsas. No sé si acá yo tenga más alguna salsa. Yo creo que no. No, ya. Estas son unas salsas. Ah, tengo esta. Ah, esta es chamoy. Este. Ah, mira. Esto también, o sea, lo combinas con alguna... Pues, no sé, sabes, como el tomate, así. Sí. O sea, tiene su forma de prepararse. Y date cuenta que las demás... Ay, tengo tajín. Hasta pasé el pollo, así, en chipotle. Ah, tengo el tajín, déjame ver dónde tengo el tajín. El tajín. Ahí están todos los productos. No sé si tiene muchos, ¿verdad? Cosas para mi mamá que le tengo que mandar, porque yo le mando cositas a ella. Ay, Dios. Bueno, por algún lado me da el tajín. Bueno, por ahí está, pero sí tiene el tajín. Sí, por ahí anda. Hasta el mazapán de ahí ya lo vi. Sí. El mazapán. No tengo la más mínima idea, pero esto es para hacer tortillas, ¿no? Sí, tortillas, este, puede ser como para sopitos. Esto también me lo mandó un seguidor. Es que como yo tengo muchos seguidores de México, me tienen acá a mí. Y tengo esto que también ya lo probé, súper rico, la abuelita. Lo probé como con leche, ¿verdad? Y es súper bueno. A ver, a ver. Y tengo como mazapán que se hace, puede hacerse en licuado y cosas. Si tú así te dijeran así, la palabra México, o tú qué puedes decir de México, o tú qué sabes de México siendo cubana. Bueno, ahorita sabes muchas cosas. Bueno, ya sé mucho, la verdad. Sé mucho de comida. Ya no terminarías vos, creo. Sí, no, porque ya sé mucho de... Esto me encanta. Pero, ¿tu amigo sabe mucho de otro amigo? No, Marquito no sabe tanto. Así que anda y pregúntale, anda y pregúntale. Si te dijeras, ¿qué sabes de México? Un cubano, ¿qué sabe de México? Lo que uno que estén en la mente o lo que tú sepas. No es obligado a que tengas que saber, nada más es como que darme una idea de qué es lo que le llega de formación a la gente cubana de México, ¿verdad? México, lo primero que me llega a la mente realmente es Rancho. ¿El Rancho? Rancho. Es como la vida de Rancho. La vida de Rancho. Para mí. Yo sí veía muchas series mexicanas. Aquí, de hecho, se ven muchas novelas, muchas series mexicanas. Se ven mucho aquí. Y a la persona le gustan también. Y de hecho, a mí también me ha gustado. Ya no veo televisión, pero bueno, ya. Sí, sí, ya. Antes de celular. Claro, antes y ahora no. Sí, también en México que también ya está cambiando. No he seguido mucho en México. He conocido bastante a México por Lerna, de hecho, porque con la pareja de Lerna también, que me llevo muy bien con él. Y también un poco, no sé cómo decirlo, el, no sé si, puede ser vandalismo, puede ser. Ah, ok, bien, bien. Lo que es delincuencia, narcotráfico. Narcotráfico, estas cosas. O sea, si se llega a esa información. Exactamente. Eso es lo primero. ¿Y eso qué? O sea, ¿eso es como les da miedo o qué? Claro que sí. Creo que tú le preguntabas a un cubano, quisiera ir para México. Ahora mismo si tengo que decir que sí, porque es la frontera. Está en la frontera. Pero antes te lo preguntaba a un cubano y te iba a decir, México nada por la violencia, porque ahí llegue cualquiera a tener una pistola, llegue cualquiera a un arma blanca, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y mucho, mucho miedo, la verdad. Muy bien. Esa es la parte, hay de las dos partes. Hay de las dos partes. Y algo que le gusta a él mucho de México, dile que te diga qué es. Ah, es que te gusta. ¿Cuánto que te llevo a comer? Ah, y la chelada, el chito más chelada. ¿Y qué más? Y los tacos. Fanático de comer tacos, pero sin picante. Sin picante, sin picante. No, lo que es la vida. No, no. Unos tacos sin picante, ellos. ¿Qué dirían los mexicanos? Disculpen. Bueno, ahí pongan en los comentarios qué dirían, pero es normal. ¿Qué dirían los mexicanos? Bueno, pues al que sigue vamos a estos dinamitas. Yo siento que no están tan picosos. Quizás tengan un poquito más limón, no sé, a ver, chécalos, chécalos. Yo tengo leche ahí por aquí, tranquilo. Y ahorita vamos a decir a Lenita que pruebe, porque eso no los ha probado. No, entonces pues... No, esto no pica tanto. Este yo, si tiene un sabor a limón. Pero, pero, pero dale. Ahí. Pero dale. O sea, no te estoy obligando a que comas todo, nada más es como para que tú... Es que él es muy malo conmigo. Y por eso, él es muy malo conmigo, por eso hay que obligarlo. Ándale, ándale. Porque es malo. Porque él es malo, me hace muchas bromas. Ah, bueno. Está bueno, tiene un saborcito de limón, que es agradable. Pero no pica tanto. Ya está aquí. Entre ese y ese, ¿cuál pica más? Mira, este pica más, pero el sabor me gusta más. Ya, ok. Me gusta más. Ahora vamos a pasar a Lenita. Vamos a ver. Nada, nada. Feliz, contenta. No, no, esto no pica nada. ¿No pica nada? No, no. Ella feliz. Esto nada más sabe a limón. De verdad. No pica, no pica. Ah, ok, ok. Quizás del uno en diez. Uno. Buah, uno. ¿Tú? Yo le doy un... Dale enterro porque tú ves que no pica. Dale enterro porque tú ves que no pica. Es una mala persona. Del uno al diez, para mí un uno. Me gusta el sabor. Sí, es que sabe rico, sabe a limón. Me gusta más que este. Pico un poquito más, le doy como un ocho. ¿Un ocho? No. No. No, no puede, no puede. Bueno, ¿quieres abrir qué tienes? O mejor abrimos este... ¿Puedes abrir cualquier? ¿Puedes abrir este? ¿Puedes abrir este? ¿O quieres abrir? No, vamos a ir a la otra escala de Taki a ver. Yo pienso que es... Yo no sé, vamos a ver cuál pica más. ¿Cuál creen que pica más de estos dos? Este me llama más la atención porque no lo he probado. Así que vamos a ver. Entonces, vamos a ver que la prueben. No, no huele a picar. ¿No? ¿Qué son? Pero no son... Ah, no, sí son. Es dulce. ¿Dulce ese? Mmm, así, más o menos. Bueno, ahí lo dice. Dragón. O sea, que le vas a hacer como... No, pero ahí lo dice sweet. Ahí lo dice. Ah, o sea, calmado, dormido. Bueno. Dulce, sí. ¿Qué te pareció? No, menos que este. Menos que ese. Así que ese es... ¿Menos que cuál? ¿Menos que el que probamos ahora mismo? Bueno, vamos para allá. Vas a ver. Me voy a arriesgar y voy a comer uno completo. Es menos, confía, confía en mí. Porque si no, no lo voy a sentir ya. Claro. Ya, si me voy a venir, me voy a venir. Confía. Ya. ¿Ves? Es menos. Y es dulce. ¿Quieres probar uno? Dale del verde. No, no, Marco, no. No sea malo, dale del verde. Espero que todo el mundo tenga que sofrer. Dime, pica, pica o no. ¿Pica o no pica? No, ¿viste, Marco? Es que yo lo tengo entrenado. Yo lo tengo entrenado. Bueno, bueno, entonces, ¿a este? ¿Cómo se abre este ahora? No, este. Vamos a este. Ah, de verdad. Para terminar con los tacos que tenemos. Estos sí pican. Estos sí. Yo creo que al minuto es que se siente... Este en la escala del 1 al 10, Marco. Siete, por ahí. ¿Ya me come un paquete entero? No, si este me dio que era un 1 y este un 7 es porque ese sí pica de verdad. Muy rico. ¿A qué se debe, a qué se, voy a preguntar, a qué se debe el color azul? Bueno, eso ya es como para que a los niños les llamen la atención. O para que te pinten la lengua. Sí, también. Una preguntita. ¿A los niños les gusta esto? Ahí lo comen como normal, un caramelo, yo qué sé, un... Desde niño comen picante. ¿Sí? Mira, mira, está entrenado. Ah, perfecto. Mira cómo se comen esos felicos. Normal. Si es un niño cubano, se come eso, más un niño mexicano. Ajá. Bueno, voy a probar este. Mira, él está feliz, contento con su mundo, ahí comiéndose. Feliz, feliz. Esta sí voy a comerme un cachito. Sí, entero, entero. No, no, un cachito. No picón, no picón. Le diste del 1 al 7. No, no, te dije del 1 al 17, 1. Yo, aparte de estar bien, de estar disfrutando, a mí los acentos me encantan. ¿Los qué? Los acentos me encantan. Entonces, escucharlos también... ¿Y por qué tú no pruebas? Ah, yo te voy a... ¿Y por qué no pruebas? A ver qué tan mexicanos que están a tolerar. Vamos, primero él, primero él. Es que voy a probar los tres juntos. Pues la polémica aquí, un mexicano que no tolere eso, señores. No, claro, no. No, sí, soy estábico. Bueno. Dale, Marco. ¿Qué usted dice? ¿Entero o la mitad? Entero, entero, muchacho. Confía en mí. No, Leinda, no. Confía en mí cuando yo estoy desahuciado. La mitad. ¿Ves? Ese no pica. Sí, sí, pica. Sí, sí, pica. ¿Quieres leche? No, ahora no. No, no, la leche no, todavía no. Coge. La leche es además de adelante. Me gusta el sabor. Pero me tiene la lengua así. Se tenía que decir y se dijo. Sí, se dijo. No, y no. Lo único es que te pinta la lengua. Sí, lo que tiene. De varios colores sonistas. Como bandera va a estar. Pues sí. Ahora, pero pruébalo tú. Sí, claro. A ver. Pues lo de siempre. Están normal. Este. ¿Cuál tú crees que pica más? A ver. Pues ese lo eché. Y luego lo picó. ¿Pico? No. Un mexicano no está. Estamos aquí. No, no, no. ¿Cómo le va a picar eso, carita? O sea, sientes como un picorcito de la lengua. Así como. Leve, leve. Así como. Una cosquillita de hormiga. La verdad me pico más este. Este está dulce. ¿Qué? Está dulce. A ver, déjame ver la caducidad porque. No, no ha caducado. En 2019. Es que estamos. Ah, no, no. Noviembre del 2023. ¿Ya caducó? No, pero señores. ¿Eso se puede comer y comer? Pues no, no, no. Si no cambia de color, está bueno. Ah, sí vemos. ¿Pero las pastillas no cambien de color? Dicen en marketing para seguir vendiendo. Está normal. ¿Ese no pica? No, no pico. No pico. Entonces. Tú tienes mucha, mucha. Él está como que muy llamativo. Así es que probemos este. ¿Por qué será? Porque va de más a menos. No, de menos jamás. Yo veo ahí. ¿Esto qué es? Son como los chiles que venden por aquí. Pero me dicen que no es igual. Pero ellos le llaman como la jica chucha habanero. Ajá, ya. Pero no pica mucho. Pero siento que es diferente. Porque la otra vez me lo pusieron una bebida. Y lo mordí y sabía un poquito diferente. No sé. Pero. Pero bueno. No, ¿quién es primero? Anda Marquito. No. Anda yo, ven. A decirle del uno al día. Él puede. Ella puede ser. Del uno al día no tiene la granidad. No huele a picante. Yo creo que cuando huele a picante es porque pica mucho. No huele a picante. Cómete unas dos así. Vamos a ver. No. Está comiendo habanero. No, pero esto no pica mucho. No. Ok. Pero ni una comezón. Sí, pica más que el taquia azul, pero no. Ahorita volvemos con ella un ratito más. Ok. No me dejes el paquete en la mano. Bueno. Entonces, ¿cómo es fino si me voy a... Ya, dale, claro. ¿Pero eso sí pica más que el azul? No me está ayudando. Dale, dale, pruébete. Ahora no te pica, dale cinco minutos. Ya me está picando. Es lo que te digo. No, me hagas esto. No, ya a mí me está picando. No, pero dale cinco minutos más. Sí, sí, un poquito más. Lo que te digo va como que... No es insoportable ni irresistible ni nada, pero ya se te siente la boca así como más picocita. Y esta es súper rico. El mexicano, el mexicano. A ver. Ay, Dios. No te pica. Cinco minutos. Mexicano que le pique el picante. Y a los cinco minutos sí pica. Ese va como que poquito agarrando, agarrando, agarrando. Mexicano que diga que algo... No sé, yo siento que mexicano que diga que algo pica me defrauda. Pero pica lo sabroso, sabroso. Sí, pero está bueno. Lo que es ok, siento que ese sí es como... Ay, Dios mío. Más que... Creo que hay otra... Esa sopa ahí como nivel 3. Quise escribir, creo que es el 1. Entonces... Tampoco quise... No es para nosotros, ¿verdad? Tampoco quise poder exponer las pantallas. Pero todo bien. Está muy bueno. ¿Están aguantando? ¿Están aguantando? ¿Somos o no somos, Marquito? No, sí. Marquito, no me defraude. Que aquí somos o no somos. No, sí, sí. ¿Somos o no somos? Mi respeto es de panojo. No, por favor. ¿Quieres leche? No, todavía. ¿Seguro? Yo puedo aguantar. Agua, agua. Pero que él puede tomar un poquito, un embuchadito. Un embuchito. Mira. ¿Sí? Yo quiero sentirlo. Ah, bueno. Ay, eso. Es verdad que solamente nos tomamos menos uno, ¿ves? Vamos a ver si yo puedo aguantar. Y vamos a tener que decir, ayuda. Ya, Lenda, ayuda ya. Bueno, pues llegó el tiempo de hacer las sopas, entonces. Dice que ya está sudando. Estoy sudando. Dice, algo importante que le dije al principio y que también me está comentando ahorita, es si hace un mal movimiento, así como que se te vaya por otro lado. Por otro lado. Por el camino viejo. Aquí se dice por el camino viejo. Por el camino viejo. Es como que... Pica más. Pica, pica. Es como que te repela la garganta y ahí es peor. O sea, no tienen que estar ahí, comer. Y saber por dónde va. Saber por dónde. Tienes que estar pensando porque... Mira aquel, mira aquel. Mira aquel. Como viendas de todo el dulce. Él sí sabe por dónde. Todo está bueno. Está rico. Bueno, pues la sopa coreana es esta. La negra. Y ya tiene aquí esto. Ah, está muy calientísimo. Claro. Ya nomás le vas a echar el líquido y este. Y con eso, es suficiente. Yo creo que no te piques esto. No, eso no. No. El líquido se va. Eso es como para darle sabor nada más. Ay, mamá. Ahí, si quieres hacer con los dientes y te va a quedar tantito ahí. Ahí lo vas a ir probando de una vez. No, no, ya no lo probé. Ajá, a ver. Eso, eso es el chilito. Ay, eso no tiene buena... Ay, no. Espérense. Mira eso, mira, mira. Esprimelo todo. Esprimelo. ¿Te lo vas a comer tú? Claro. Es que sabe bueno. La verdad es que sabe bueno, pero... Ay, Marquito, primo hermano. Ay, anda moqueando. Yo necesito ayuda. ¿Por qué ya no monto más? A verlo, velo. Ese es el líquido del potel. Mira esto, Marquito. Ay, mamá. A ver, pero este líquido es necesario. Pues sí, dice que... No. Va a ser que no... ¿Te llamar a la edes? Va a ser que no quiera comer. Vamos a moverlo. Lo vas a revolver así. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Ay, mamá. Pero mira, déjame un cachito de este en blanco. Ay, primo hermano. Que huele a sushi. Pues es algo, pues, de lo mismo, pero... ¿Y qué huele picoso o huele... ¿Cómo lo huele? Sí. Sí, sí. Sí, huele picante. Ay, no, mira. Ay, Marquito. No. ¿En qué yo me metí? Ay, mamá. Aquí se acabó el creme. Bueno, mira. Marquito, ¿tú vas a ser el primero? No. Ay, mamá, saca la leche. ¿Dónde está la leche? Yo tengo aquí un poquito de leche, ya está fría y todo. Ah, sí, sí. Pueda un vasito de manquí. Oye, ¿y es fácil conseguir la leche aquí? Porque yo lo he visto. No. ¿No? Es cara, muy cara. ¿Sí, sí? ¿Un litro cuánto cuesta? No, no venden litro. Venden en la libra, ¿no? Pues paquete de dos libras que te vale como casi tres mil pesos o el kilo. Ay, ya me volvió hasta acá, ¿eh? Ya me volvió hasta acá. Vamos a echar la leche. Oye, pero ¿es hecho con mí? No, leche con café. Ah, ya con café. Ah, ya con café. Ah, sí, sí. Ok, ¿quién es la prima? No, vamos para la sala. Ah, bueno. A dar, a dar, a dar, a dar. Ay, mi madre. Marquito. Bueno, yo ya le di la demostración de que... Que no picaba. Ya, ya que no pica, ya comí. Voy allá. Me gustó. No, Marquito, no. ¿Tú puedes ganar? Sí. Un poquito. Depende si no me pica mucho, que yo lo dudo. Ay, mi madre tengo la boca echa agua. El niño ya está comiendo palomitas por ver el espectáculo. Está loca. Se quedó que se equivocó. Bueno, que le esprego. Es leche. Bueno, a ver, a ver. Ok, lo va a sentir. Déjame la mamá de cucharada. Está bueno. Sí, sí, esto está, está bueno. Dale, prueba. Pero no tanto. Como no me llamo ya de verdad. En honor a Roberto, Roberto, eso es por ti. De verdad, una misión a la verdad. Esa es una verdadera, eh. No, ya. Ya pasó la prueba. 10 puntos, cachito. Pero, no sé si notan, pero ya está brillando de la carne. No, el problema es que no quiero respirar, porque si baja el aire pica. Y ya está sudándose. Sí. Pero mira, mira, lentamente me podría comer el plato. Sí, claro. Ahí va el primer hermano. Entonces ya, ya aguanto, o sea. ¿Lo viste? Ya, ya puedo ir a México, comer los tacos y sin problema. Si aguanto esto, ¿puedo comer los tacos? Sí, 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 claro. Pero igual vamos a dar un poquito de leche, señora. Porque ya no aguanto más. Salgo el primo hermano. Hasta voy a voltear la cámara y... Que tengamos buenas noches. A ver, que buenas noches. ¿Viste? ¿Viste? Yo no. Tú puedes agarrar de menos si quieres. No, Marquito, no. No, Marquito, no. No, Marquito, es peor porque te va a picar igual. ¿Qué tú crees? Yo me lo comí todo. Ahí la leche, la leche. Ándale, ándale. Pero bueno, Marquito, tú no es buena picharada. Ya. Nah, bueno, dale. Eso está bueno. Ay, Dios mío. Ándale, que no pica. Anda. ¿Cuándo yo te he dicho una cosa por otra? Siempre. Uno, dos y tres. No pica. No pica. Sí, pica. Sí, pica. Ay, mi madre. Marquito, la otra. La otra que yo me di dos. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Ay, no puedo. Yo soy la típica mía que empuja la mía. Ay, no puedo. Viste, la leche le fresca. La leche le va más rica. Ay, la leche le fresca. Sudamos un poquito, pero es por el calor, no es por el pica. Eso es el que no queríamos. Otro poquito de leche, más de ese. La leche. La boca me arde. ¿Qué te pica todo esto? No, no. No pica. ¿Viste? ¿Viste que no pica? No pica. Entonces ahora vamos a probar que el otro. Ahora el mexicano se va a comer todo ese ramen. Yo me lo como y aprovecha para probar el otro. El otro. El otro. Es algo de diferencia que este, en cuanto te lo pones en la boca, se pica. No. Es el que mira, yo mastico cuando trago, es que me pica en la garganta, sin embargo me pica un poquito la boca. Pero donde me pica es la garganta. Unos dirán que, ay, por qué traes algo coreano, o sea, lo que pasa es que trajimos algo mexicano, pero también algo que normalmente aquí no hay porque no llega de alguna forma, no sé por qué no llega, pero no llega, ¿verdad? No, eso no existe. Aquí no. No tienen oportunidad de probar. No, no, no. Entonces es uno de los motivos por estar. Pero estás rico. Bueno, estás rico. Ay, Dios mío. Está muy bueno. Está muy bueno. Vamos a hacer el otro. Sí, sí, sí. Este dice que pica doble. ¿Según? Ay, Marquita. Pero nos va a decir. La próxima ruma de Elena. Mira, Marco, aquí tengo un espagueti preparado para ti. Porque él es de las personas que lo que tú le des, abre la boca, sin preguntar, y se lo come. Y yo soy de las personas que aprovecho que él está. Están distraídos y vengo con una papita llena de Valentina. Y van a tomar y de ahí tiene que salir corriendo. Déjeme hacer entonces la segunda foto. ¿Eso? Bueno, aquí ya está tirando el agua a este otro. Aquí está, dice doble picante. Es ya el último, ya el último. Ya estamos saliendo. Ella se preparó. Se mechó la boca. La leche. La leche refrescante. Pues se gaza. ¿Ya? Vamos allá. Sí, sí, sí. Voy a echarle. Ay, mi madre. Dios mío. Y aquí está otra vez. Debo decir que no lo grabó, pero el mexicano tuvo que soplarse la nariz. Como que el otro... Ah, no, sí, sí. Pero tuvo que soplarse la nariz porque ya estábamos quedando. Ah, sí, porque yo me comí del resto. Todo ya lo que sobró. ¿Qué está pasando, mexicano? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo se lo mandé cumplir. Y eso que le colaboreé ahí. ¿Qué está pasando, mexicano? Los cubanos me están echando tierra ahorita. Vamos a echar la que falta. Ay, es que está conjolí o qué. Parece a conjolí. No sabes. Ay, mamá. Es como igual, pero... Ay, primo, hermano, y ahora sí, un poco seco. Pues si tienes una tarde aburrida, pues ya... Ay, coño, si yo la bocaba en la cara. Ay, linda, casi me llena el ojo. Sí, por lo tanto tienes el ojo de... Ay, si me ibas a llevar para el hospital. Sí, sí. Ay, de veras. Mira, casi me llena el ojo. No te vayas a... No, no. Mira, casi. Mira, no seas dramático. No, más que no te caiga ahí. Ya, ahora pasa con la... De una vez, enjuáratelo. No, el marquito, eso no lo vamos a poder comer. Ya yo lo probé. ¿Qué dices? No. Estoy grabando. La cubana, ya habló. Este, vamos a decir que es corte comercial. El mexicano. En el otro no grabé yo, pero grabó ella. Entonces, ahora sí. Dice que ella no va a poder con este porque ya la probó. No, es que yo siento que no lo voy a frotar. Va a ser muy, muy, muy... Yo no me acuerdo si probé el de dos. Pero grande, mexicano. Potente, mexicano. Sí, que ella cogió bastante. Deja. Ese sí está potente. Del 1 al 10. Espérate, porque... Pica. Va entrando y apenas va como está viendo. Es que... Yo siento que está igual que el otro. Lo sentí como más amargosito, porque el otro está más dulce. Y este está más amargosito, pero no hace que tanto. Sabe más al chile, pero yo no lo sentí igual que el otro. Ay, mi madre, pues mírenlo ahí. Se ve picante y todo. Nada más... ¿Puede darse otra cucharada más? Otra cucharada, claro que sí. Nada más que, como decíamos, que no se te vaya por otro lado, porque ya valió el gorro. Ay, mi vecino que le encanta las cosas picantes. Ahora lo voy a llamar. Llámalo, llámalo. Andale, Marquito va a probar ahora. Voy a buscar a mi vecino. Muy bien. Vamos a probar. ¿Dónde anda? ¡Vecino! ¡Córrele, que le tengo un reto! A mi vecino le encanta lo picante. Te estoy haciendo una idea de... Con tu vida delito, mexicano. Tengo un amigo mexicano. Y yo digo que usted está maravillando. Vamos a que sea poquito, porque... ¿Quieres que pruebe? Muy bien. Ya, aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está. Por lo menos que así... Ay, Dios. Porque Marquito no puede ver la que hace así con él. Este está más fuerte. Este está más fuerte. Poco a poco ya va a ir aumentando cuando... Dale, dale al vecino. Andale, vecino. Al vecino me encanta el picante. A ver, primero vamos a ver la reacción de aquí. ¡Uff! ¡Esta está peor! ¡Uff! Ahí tenemos leche. Mira la cucharada de mi vecino. ¡Uff! ¡No! ¡Mira la cucharada de mi vecino! ¡No! ¡Oigame! O sea, ¿le gusta el picante? ¡Ah! A ver, a ver, espérate. Eso sí, pilla. Pero le avisaste que estaba el chingoto. Le avisé que picaba. ¿Por qué lo pica? Diga. ¿Por qué lo pica? ¡Ay, no! ¿Quién me gusta a vos? ¡Ah! ¿Cómo se llama usted? Miguel Macego. ¿Y desde aquí de La Habana? No, de Camagüey. ¿Camagüey? Otra provincia. Muy bien, otra provincia de Cuba. Está muy picante, muy picante. No, está bueno. Me estás asombrando los cubanos, ¿eh? Dime algo, yo dije a mi vecino. Pero que a los cubanos les gustó el picante. Yo dije a mi vecino, a mi vecino, a mi vecino. ¿A los cubanos les gustó el picante? Yo sabía. Y más nosotros las somos brindales. ¡Ah! Sí, sí, sí. Dale, coja aquel porque pruebe lo del otro pica menos. Pues sí, está bueno. Esa hay queda. No, ya con... Si él superó este... Sí, este pica menos. No, 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 no. Si lo superó, ese ya es cualquier cosa. Lenda, yo quiero tu prueba ese. No, Marquito, ese yo lo voy a poner. Pero que te da una rica. Esa pica menos, ¿verdad? No, si pudiste. En aquel pica más. En aquel pica más. Yo dije a mi vecino, mi vecino. Entonces ya puedes irse a comer los tacos sin problema. Sin problema, prepara tacos. Aquí nomás estamos esperando. Yo tengo la tortilla. Cuando ustedes quieran. Muy bien. Ahora mi madre lo es cuarto yo. Pero yo quiero que tú demuestres a México. No, primo, hermano. Que ella ponga el nombre México bien alto. Pero si yo no soy mexicana. No importa. ay mi madre una cucharada de ella el oriente de cuba te necesitará su momento ay dios mío santiagueros sigan adelante ay mi madre ay dios mío señores les voy a decir una cosa espérense hay que ponerse serio que se suscriban a mi canal minimamente un poquito ahí ya lo están viendo desde cuba el llamado para la colaboración a sacar habana cuba tuve que venir desde muy lejos prácticamente la primera vez que vengo a la habana y pues la verdad que no te lleve la leche no te lleves la leche no esperate primo hermano vamos primo hermano para tu momento hay mi hermano esto va por todos mis seguidores mexicanos vaya bueno pero esto no es mexicano no no es mexicano pero por lo menos de chile para que sepan es como estudiar a un chile habanero un chile no es así malo marquita la leche marquita marquita la leche marquita marquita se está debilitando muy rico yo necesito de sueño ay se te queda la garganta yo tengo la boca aquí esperemos un momento yo también me jugué la boca con la leche les digo algo dinos dinos un poco seco un poco seco quiero hablar pero no puedo para mis seguidores que van a ver este video si ven que no hago más videos es su culpa es su culpa ya ha dicho ya ha dicho si pica vecino si pica si pica no vecino si pica está bueno que alguien tiene que comerse eso alguien tiene que ser trabajoso y no va a matar nosotros no porque el mexicano nato no se lo ha comido completo que está pasando por el mexicano si pica a mi vecino le gusta picante mira si ay no ay mi madre mire que tengo la boca aquí ardía si si arde y pica esa si pica mucho no se puede concentrar en el picante no no la voy a concentrar en psicología si claro psicología una espagueti de la bolognese simple con puro tomate ay madre si jajaja jajaja pero mira el que el que no claro el que comiste 3 espaguetis hay que entender que bastante hechos bastante hechos si pica si pica pero esta bueno bueno este siempre siempre decimos en México hoy esta bien pero al rato nos vemos ay no ay mama y adora ir al baño ay no me refiero no habiamos pensado eso Bueno mira, lo bueno es que hasta el momento no lo hemos tenido que utilizar, vamos a ver qué pasa más adelante. Javier, págame la mención por favor. Si es verdad, por favor. Es verdad, tapa la mención. Pues ahora no, el problema es cuando uno vaya al baño. Me pica la boca. A el mexicano se le salieron los mocos. ¿Cómo? Bueno, sí, no sé por qué eso pasa así. Y a los cubanos no. Aquí entalla todo el mundo. Creo que no tienen mocos. No hay mocos, no hay mocos. Dime algo Marquita. Aquí hasta el momento he superado las pruebas. Las superamos, con creces. Un aplauso por favor para los cubanos. ¡Eso! Oye, ¿por qué? Con la bota roja, sí. Un chara, sí, por lo superamos. Con la lengua que no me lo siento, también, pero aquí estamos. Se pudo. El descubrimiento no sabe, pero... Comenten allá abajo a los mexicanos. ¿Qué piensan del mexicano que se les salen los mocos? Es tan poquito picante, tan poquito Marquita. Ni a nosotros se nos salió. No, no se puede, no se puede, no se puede. Claro. Pues nada, esperemos que les haya gustado este video. Desde La Habana, Cuba, desde los barrios por acá. El Cerro. El Cerro. ¿En dónde? El Cerro. El Cerro se llama. Mira Dios, se habla. El Cerro es el mismo nombre. Ya no puede pronunciar la R. A ver, R con R. R con R. Ah, no, R con R. Vale. Ah, como no. Pero el Cerro es el mismo. Entonces ya saben, aquí con nuestro amigo Marco y Lenita. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias porque a lo mejor ya no me vengo por acá próximamente. No se que me depara el destino, pero... Esperemos que no te estacemos en Cuba. Esperemos. Este es un video que ya pasó. Esperemos. Esperemos. Que me quitaron 100 dolares para mí. Inteligentemente. Si no lo han visto, vayan a verlo. No se, no se, no se. Muchas gracias muchachos. De nada. Gracias.